En el cuerpo y alma sin temor Sara, yo no puedo llegar así al hospital en este estado El momento que me vea Marisa, me va a matar ¿Qué dijiste, idiota? Nadie mejor que yo sabe cómo lidiar con un alcohólico, Frank Créeme Pero también sé que Víctor no va a levantar cabezas solo Él necesita ayuda Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Mireya, pero no entiendo por qué te empeñas tú a ser la salvadora ¿No te das cuenta que esa atracción que tú hiciste sentir por él Puede ser una necesidad de salvar a tu padre a través de Víctor? Solo espero que no sea él Porque no creo que pueda disimular tan bien como la otra vez Hola, Frank Oscar Te tengo muy buenas noticias Hola, Mireya Buenas noticias ¿Cuál además de la de Marisa? Precisamente tiene que ver con ella Me avisaron que se acaba de vender una piedra preciosa Que muy bien podría pertenecer al lote de las joyas robadas Eso es increíble Oscar, ¿y ya se lo dijiste a la policía? No, 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 no No quiero hacerlo por el momento No quiero comprometer a mis contactos del bajo mundo No voy a discutir más Deja de tomar y vete a ver a tu hijo ¿Cómo? ¿Así? ¿En este estado? ¿Y qué te importa tu estado? Tu hijo no te va a ver, ¿o sí? Yo voy a ir más tarde Y más te vale que me entere de que subiste ahí O si no, te va a ir muy mal conmigo Ni siquiera hemos hablado de la chamba que me dijiste, Sara Olvídate de eso, Víctor Con eso de que tu ex salió de la cárcel Los planes cambiaron Por ahora tu único trabajo va a ser estar en ese hospital Y enterarte de todo lo que puedas ¿Entendido? Pues si no hay más remedio Cuidado y me mencionas, Víctor Es más, no quiero que te dejes ver más por este hotel Yo te busco después Adiós, inútil Bueno, cariño, si ya terminaste ¿Por qué no te vienes a tomar una copa a la suite? ¿Estás loco, mi amor? ¿Qué? ¿No estás viendo cómo estoy? Hace más de una hora que mis amigas están en el hospital Yo me tengo que ir corriendo y no termino de trabajar Perdón Ah, bueno, ¿y tú qué haces aquí o qué? ¿A poco todavía te dejan entrar a este hotel? ¿Y tú? ¿A poco todavía sigues trabajando de mail? Pues yo pensé que este güey te iba a sacar de por, emilete ¿Qué pasó? Cariño, ¿te importaría mucho si procedo a partirle la boca a este imbécil? No, 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 no No es necesario, mi amor No, de verdad Déjalo, el solito se la aparte, pobre idiota ¿Qué? ¿Ya andas aquí paseándote en la suite de Sara Montero? ¿Ya volviste a ser parte de su corte de perritos falderos? ¿Sabes qué? ¿Por qué mejor no te vas a la fregada, Leti? Ay, es un idiota Yo no sé por qué pierdo mi tiempo con este tal Bueno, mi amor Me voy porque Marisa me espera, ¿eh? Nada, recuerdos Sí Luego nos vemos Te llamo al rato Si eso te dieron por una sola de esas piedritas Puedo calcular que tienes una fortuna en esa bolsa ¿Qué sabes tú cuánto me dieron? Es instintivo Si basta saber cómo tienes la cara de espantado para saber que aún tienes ahí como 20 grandes en efectivo en los bolsillos Sin contar las piedritas, por supuesto ¿De verdad trabajaste en eso? ¿Estuviste en Wall Street? Hasta el 15 de septiembre del 2008, sí Recrease inmobiliario Sabía cómo iba a ocurrir y cómo se pudo haber evitado Pero, pues, igual no me escucharon Creía que estaba loco Voy a confiar en que a pesar de Toro me puede ser útil Vámonos andando ¿A dónde vamos, entonces? Bueno, por lo pronto tenemos que cambiar y movernos del lugar Vamos No lo sé todavía, Frank Voy ahora a encontrarme con el hombre que compró la piedra a ver qué puedo sacarle Ok, salgo contigo, Oscar Voy al hospital a ver cómo sigue Lalo ¿Me acompañas, Mireya? Ah, me encantaría Me urge ver a Marisa y darle un abrazo Ale Ale, nos vamos al hospital Qué bueno que van A Víctor se le quedó esto Me pregunto por qué Frank, por favor Está bien, está bien, me callo Mi amor, no te preocupes Yo se lo doy a Marisa para que se lo dé Lalo cuando se levante ¿Cómo diablos pasó esto, Tomzón? Te dije que presionaras a esa estúpida juez Para que apresurara el juicio de Marisa y la condenara Y en vez de eso la liberó Baja la voz Si no quieres oírme gritarás algo ya Que la vuelvan a agarrar Que la juzguen mañana Que le den 50 años ¡Haz algo! Es que soy yo el que pude terminar encarcelado por escucharte, Sara Ay, por favor, Tomzón Eso no va a pasar No seas cobarde Mira, por ayudarte Me gané que Cristóbal mandara a sus abogados a hurgar en viejas historias Que me comprometen a mí muy seriamente Y está por destaparse una cloaca En la que nos podemos hundir La juez Roger y yo Pero si eso pasa Te aseguro que voy a arrastrarte con nosotros Nuestros agentes ya peinaron toda la zona donde encontramos el celular Y no hay rastros de Jaruzelski No sé cómo se nos pudo perder de esa manera A menos que Un fulano así de feo no se olvida tan fácil Hasta se parece a mi primo Esteban La misma cara de la gatija cacariza ¿Será que me das la foto? ¡Dámela, dame la foto! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Dámela, dámela! No, déjalo, Tomás Está bien Y tú lárgate de por aquí Si te encuentro tomándote arresto ¡Dale, muévete! El teporocho que nos quitó la foto del polaco El del primo Esteban, ¿recuerdas? ¿No te parece raro tanto interés en esa fotografía? Pues ahora que lo menciona La verdad sí me parece muy raro encontrar un guayno en esa zona de la ciudad Por supuesto La llamada salió del West Side Desde ahí seguimos la señal por toda la 14 Hasta el extremo contrario Tal vez Jaruzelski le pagó a ese tipo para que fuera a tirar el celular Pues entonces sigamos el rastro del teporocho Y ojalá el de Jaruzelski ¿Cuál es el sitio de reunión preferido de los guaynos? Ballery Street Vamos Una habitación doble Pago por adelantado ¿Qué te pasa? Mi dinero no es tan bueno como el de cualquiera Así me gusta Mamita Toma Esto es para ti Para que se te quite la cara dura de palo esa que tienes Somos casi socios, Sara Y a veces pienso que no me estás diciendo toda la verdad ¿De qué hablas, Thompson? De tus verdaderas motivaciones para hundir a Marisa Luján Son únicamente altruistas Quiero proteger a Cristóbal de esa mujer No es para él ¿O a ti sí te parece que un Parker debe estar con una sirvienta? No sé A veces creo que hay algo más Hice todo lo posible para impedir que dieran libertad condicional a Marisa Luján Pero Cristóbal nos amenazó con unos casos de corrupción Algo que tengo con Roger ¿Cuál es la verdad de todo esto? Dime, ¿en qué estoy metido? ¿Por qué Cristóbal piensa que ella es inocente? Dime, ¿lo es? Tú tuviste algo que ver con el robo de esas joyas Quiero la verdad ahora mismo